Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos ya preparados en el desafío del Tito Wizhack. Ya sabéis, código Wizhack en la tienda. Pues nada chicos, estamos con 5 victorias. Nos falta poquito. A ver qué pasa. Joder, se me está rayando esto y me raya a mí. No sé si se me escucha bien. Como llegue el... Buah. Brutal, ¿eh? Brutal mi cohete. Vale, el audio no va bien. Estupendo y maravilloso. Y me estoy tilteando de mala manera. No sé por qué he tirado ese tornado, por no liquear. Soy así de bobo tonto. Soy así de tonto. Vamos a ir tirando esto. Lo que quería utilizar para tanquear es el caballero. Caballero oscuro. Golpeamos ahí bien. Este cohete va a ir ahí. A ver, el dragón... Tampoco lo veo muy buena opción. Vamos a tirarnos ya... Esta... Torrecita. Que me interesa a mí. Tirarme la torrecita. Vamos a tirar los guardias. A ver si logramos matar esa mosquitera. Que es muy pesadita. Doble mosquetera. A ver si logramos aquí un algo. Ahí estamos, vale. No es lo más deseado, pero... Ahí lo tengo. Esperaba el ejército de esqueletos ya, pero nada. Solo tienes defensa. Necesitas dos en un mazo. Bueno, por ahora... Pues nos llevamos ahí. La sexta victoria... Vamos para allá. Pon un tanque delante del chispitas. Este es mi tanque. O el que pretendo que sea mi tanque. A ver con qué acompaña eso, tío. Tengo curiosidad. Parece que no va a acompañarlo... Con nada. No sé por qué he tirado. Si estaba el mago. No sé por qué he tirado. Vale. Suficiente para que mueran. No he golpeado nada, pero bueno. Ya llegará. Ya llegará mi revancha. Ya llegará. Yo lo que quiero es que... Mierda, no hacía falta el cohete, tío. Un simple zap era más que suficiente. A ver, amigo. Que yo te ciclo... Muy rápido. En comparación con tu mazo. Uy, pensé que golpeaba uno, eh. Tengo que reconocer que pensé que golpeaba uno de... De los chispitas. Vale, ese no debe de llegar a nada. Voy a empezar a tirar cohetes. Uy, qué rabia. Tengo un mago eléctrico por si me tira el globo. Y vamos a tirar... Esto por aquí. ¿Por qué te me vas? Audio de mierda. ¿Por qué se me corta esto, tío? No lo puedo entender. Vale, eso va sin protección. Puedo tirarle... Maguito eléctrico. Y suficiente. Vale, defendido eso... Sé que el audio va mal. Sé que el audio va mal ahora mismo, eh. Lo sé. Soy consciente de ello. Vale, chicos. Ya voy, eh. Ya voy. Necesito tirarle cohete... Al resto. Golpeamos, golpeamos y tenemos cohete. Vale. Actualizo esto y nos llevamos la victoria. Nos llevamos la victoria bastante bien con el cohete. Tengo que decirlo que en vez del rayo que estaba utilizando, me va mejor el cohete. Nos llevamos este cofre de oro. Que no me da nada. No me ha dado ni un espíritu, eh. Ni un espíritu. Me han dado. En este desafío. Ni un espíritu eléctrico. Es que me han dado huevos. Vamos. A ver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, macho. No me lo puedo creer. A este sí que ya le tiro cohetillo. Porque si no, me la va a liar muy parda. Me va otra vez el audio mal, ¿no? No tiene cohete, parece. Parece que no tiene cohete. Parece que nos puede venir bien. Así que guay. Los chispizas. Y el otro llega a golpear. Perfecto. Golpean los dos. Guay, qué espectáculo, tío. Qué espectáculo. Reseteo con reseteo. Y esta nos va a ir mega bien, ¿eh? Nos va a ir mega, mega bien. Chispizas fuera. Eso fuera. Y vamos a tanquear uno al menos con el... Este. Bueno, no pasa nada. Ahí vamos bien. Vamos a tanquear el primer golpe de ambos. Y vamos a tirar esto. Vamos a tirar este de aquí. Y vamos a tirar el caballero oscuro. Al final no tiro la triple, ¿eh? Quería tirar la triple corona, pero... Va a ser que no. Podrías cambiar... Cementerio por tornado. Te serviría para la defensa y ataque. Ya, pero bueno. Así voy bien. Hola, José. Hola, José Manuel. ¿Cómo estás, compañero? Muchas gracias, Wilfredo, por ese follow. No sé si con... Con los fallos técnicos no me he enterado. Muchas gracias, compañero. Por ese follow. Tom-tom. Tom-toncito. A ver, no tengo nada bueno que me guste. No sé si tiene cohete o no tiene cohete. Me ha salido jugada perfecta, ¿eh? Sin saberlo, me ha salido jugada perfecta. Qué buena jugadita. Qué buena jugadita. Sin saberlo. Sin quererlo. Y sin buscarlo. Y aquí se va a tirar de los pelos con este cohete. Efectivamente. Se tira de los pedos. De los pedos, digo. Ya se me va la cachola. Tiramos aquí príncipe oscuro. Que los tanqué. Guardias. Que los tanqué. Tiramos espíritu eléctrico. Ya se ha dado por vencidito. Y chicos, 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 chicos. Nos llevamos este desafío. La verdad es que... Muy bien con tornado cohete. No he utilizado apenas el tornado, la verdad. Igual el tornado tampoco es tan esencial. Pero, oye, nos llevamos este chispitas que, por suerte, por desgracia, ya lo tengo al máximo. Y nada, tengo el tornado mundial ahí pendiente. Pero me da un poquito de pereza. Vuelvo ahora mismo. Voy a cortar esto que lo voy a resubir a YouTube. Y nada, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.